Aquí, ¿quién no sabe, Dios mío, que Tekashi le está dando a Yalín por donde fuma el gas? Pero vean acá, al que tú le compres un Richard Mill de medio, me lo... Pero la gente está diciendo, está acusando a Tekashi, de que lo hizo a propósito y que para buscar sonido. No creo que una persona mundial necesite buscar sonido. No sabe que ni los hombres son un poquito egoístas, y él para que vea que Anuel, para que vea Anuel, que se está comiendo su exmujer... Su esposa. Su esposa. Yo tenía una novia en Loma Meyye, que yo llevé a esa muchacha, fue a comer pastelito al obelico ahí en el malecón. Ratrero. Y esa me dio hasta la cédula. Cartera dura. Oye, y lo dijo también, en vivo en directo también. ¿Qué dijo Anuel? Y le ha regalado un dinerito bien fin. Bien fin. Sí, claro. Una gran moña, como buena dominicana. Oye, que lo que quiere sí es que Anuel lo viera. Eso era lo que él quería. Sí. Y obviamente Yalín está de acuerdo, porque si no hubiese estado de acuerdo, no se deja grabar. Tú te has grabado. ¿Cómo es, Nathalie? Señores. Coño. ¡Wow! Vale, y explícamela. ¡Yalín! ¡Bienvenidos a 42 North! Señores, gracias por la sintonía. Recuerda darle like a este video, suscribirte y comentar utilizando el hashtag 42 North. Y la firma nunca pone atención, siempre metido en ese teléfono y por eso lo poncho de maldad. Utiliza el hashtag 42 North para que te ganes 100 dólares y salga un poquito de la olla en la que te encuentras. Señores, estamos en una situación en la República Dominicana muy interesante. No me hagas coro, por favor, Romelu. Muy interesante. Se está en una situación muy interesante porque ya caducó las especulaciones que habían si Yalín estaba con Tekashi o no. Debido a una foto que salió durante la grabación que hizo... Salió el Maco de Río. Fue verdad que está más comprobado. Ahora está todo comprobado. Salió el Maco de Río. Salió el Maco Pempey en la competencia de sujeto. No, no le hace competencia de sujeto, no. Bueno, pero... Mira lo interesante de esa situación. ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Estamos en el aire. Estamos en el aire, hermano. Respecto a los oyentes. ¿Quién? Está loco. Pero que esta gente... Oye, es que lo interesante de eso. Hay muchas personas que están diciendo que Tekashi hizo eso a Drede porque debajo se ven las fotos. Y ahí fue donde salían las fotos. En miniatura. Que lo que él hizo fue una... Una captura de pantalla. No, no, no. Una captura. Un screen recording. Un screen recording a un video que ya él había grabado. ¿Qué fue lo que le hizo? Coño. Ya no me va a salir igual ya. Se le gató el inglés ahí. Se le gató el inglés ahí. Para que la gente se informe lo que nos escucharon. ¿Qué fue lo que hicieron? Él grabó la pantalla a un video. Coño, ángala. Ayuda, coño. Natalie, eso no es tú que lo tienes nervioso. Él dice, regularmente el fluye en el inglés. Pero la gente está diciendo, está acusándote, Tekashi, de que lo hizo a propósito y que para buscar sonido. No creo que una persona mundial necesite buscar sonido. Sí, pero... Sí, pero... Es mentiroso. A ver, lo que pasa es que tú sabes que los hombres son un poquito egoístas. Y él, para que vea que Anuel, para que vea a Anuel, que se está comiendo su ex-mujer... Su esposa. No, la mamá de su hija. Su esposa. Su esposa actualmente. Porque todavía no se había confirmado si están o no están. No, pero mira lo que pasa. Yo no sé por qué nosotros, Dios mío, nos encanta tanto alimentar el morbo, ¿eh? Ey. Yo tenía una novia en Loma Meya, que yo llevé a esa muchacha, fue a comer pastelito al obelico ahí en el malecón. Rastrero. Y esa me dio hasta la cédula. ¿Quién no sabe, Dios mío, que Tekashi le está dando a Yalín por donde fumo el gato? Pero vea acá, al que tú le compras un Richard Mill de medio, me lo... Una G-Wagon de 300. Una G-Wagon de 300. Ya va por el millón y pico ya. Cartera dura. No, y él lo dijo también en Vive en Directo también. Que le ha regalado un dinerito bien fino. Bien fino. Sí, claro. Una gran moña, como buena dominicana. Oye, con esos chelitos, hasta a Ángel le había dado Tekashi. Con la mitad de ese. Pero eso es evidente que Tekashi... Por favor, no hable de mi sexualidad. Siga. Tú sabes que te gusta. Está bien, siga. No, que estaba diciendo que eso es evidente, que Tekashi lo que quiere hacer es romperle el ego a Anuel. Eso es lo que está diciendo. Y le está quedando bastante bien. Lo que está saliendo, todos los memes, todos los memes de esos memes con Anuel acabando. Anuel llorando. Ay, sí, sí. Porque después que vio el video, la historia de Tekashi, Anuel llorando. Oye, un joder. Mierda, pero se ve ahí a Yairlin atorada ahí. No, mentira, mentira. ¿Tú tienes video? No, no hay video, no hay video. Fue una foto. Una foto, fue una foto. Fueron tres fotos. ¿Tú lo viste? Eran tres fotos. Eran tres fotos y se vio atorada. Enséñale la foto a Natalie, que ya no la vi. ¿Tú no la has visto, Natalie? No, no le has visto todavía. ¿Tú no la has visto? Enséñansela. Pero yo no considero, por eso estoy diciendo, Tekashi no necesita ese tipo de sonido. Él tiene el sonido ya. Yo lo que sí considero, lo que dijo la firma, que me parece que fue bastante acertado. Que es lo que quiere, sí es que Anuel lo viera. Eso era lo que él quería. Y obviamente Yairlin está de acuerdo, porque si no hubiese estado de acuerdo, no se deja grabar. ¿Qué sabes tú? No se deja grabar. Oye, ahora, pero si yo te grabo. Pero, ¿tú te has grabado? Yo no me he grabado. Señores. Yo no me he grabado. ¿Tú te has grabado? Yo no me he grabado. ¿Tú me has visto? ¿Tú me has visto? ¿Tú te has grabado? ¿Cómo es, Natalie? Señores. Coño. ¡Wow! ¡Ey, explícamela! ¡Yairlin! ¿Qué es el hambre que tiene esta muchacha? No es el secreto. Viene hambrienta. Pero yo considero que eso no, eso no es ningún sonido. Ahora, ¿qué repercusiones? No, es que ya, es que le sale, como tú dijiste ahorita fuera de cámara. ¿Qué fue lo que tú dijiste que le sale a Yairlin? ¿A Yairlin? Sí, a Yairlin, a Celia Tecache. Oye, ¿por un Richard Mill y una yegua? ¿Y una yegua? No, así, porque ella está así de frente. Ella está supuesta así. Está de cabeza, era. Sí, de cabeza. Está supuesta ella, ¿está? Exactísimo. Bueno, su ingreso. Pero lo que yo estoy diciendo, que Daniel me contradice, yo digo que ella está de acuerdo. Porque en la foto... No necesariamente. Pero te voy a explicar el por qué, ella no está siendo grabada escondida. Ah, no. Ella está mirando la cámara, ¿me entiendes? Pero yo lo que estoy seguro, yo lo que estoy seguro, que ella tal vez no creía que él la iba a usar así, como la usó. Ella está de acuerdo en todo lo que se haga. Y yo no... Y que yo, oye... Y que le sepa grau de grabar a todo el mundo. Y ella misma. Y sugiando a las mujeres. Y ella misma también. Y ella mirando el vaina. ¿Cómo tú no vas... Tú mirando el teléfono y él grabándote. ¿Cómo tú no vas a saber que en un futuro él te va a subir? Ya, pero que eso no importa. Mira, para que la gente te aclare, yo no estoy en contra de nada de esa vaina. No, 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 ni yo tampoco. Lo que usted hace en su habitación con su pareja, siendo usted adulto, usted lo puede hacer como le dé su maldita gana. Para serte sincero, la única razón por la cual estoy hablando esto es porque está en la palestra. Y como nosotros somos una plataforma de farándula... Hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso para que si el público de nosotros no está enterado, ya se entere que ya alguien... Son dos figuras mundiales. Le hizo golo, golo a... A tres cachos. ¿Me entiendes? Le hizo un Pablo Pide. Le hizo un Pablo Pide. Entonces, había que hablar de eso para que la gente se enterara si no se habían enterado. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de una situación así? No necesariamente tengo que decir que tiene que cuidarse, porque como ya expliqué, es una persona adulta, haciéndolo con una persona adulta, en la intimidad del lugar donde ellos estaban. Pero, pero, si ella se está tratando de perfilar en un ambiente diferente, no creo que le afecte. No. No creo que le afecte nada, pero creo que debe manejarse. No, yo creo que no. Nosotros, yo creo que sí, porque nosotros hablamos anteriormente en un programa, bueno, en un programa anterior, sí. En un programa anterior nosotros hablamos del manejo de Yalín, que bueno, que es carente de manejo. Exacto. Por eso la cosa no está saliendo como está supuesta a salir. Eso ya es cosa diferente, porque vamos por, mira el ejemplo de, de, de Toquicha, Toquicha ha salido de tu forma en la red. Pero que eso ya lo hace. Ella tiene un OnlyFans. No solamente que ella tiene un OnlyFans. Tal vez eso es lo que el manejo le aconseja, que ya, porque tú haces una vaina. No, no, tal vez, no, ellos lo han dicho, mi manejo me dice que es mi OnlyFans, ella lo ha dicho y él mismo lo ha dicho. Entonces, es lo que te iba a decir. Es que tú ves los conciertos de Toquicha y tú no ves. No ves nada, no ves nada. Maldita madrina. El espíritu de Elga se le metió. Cuando tuve videos de conciertos de Toquicha. Natalie tiene dos horas levantando la mano ahí. Estaba dando la lengua, despatillándose. Tuve gente echándole, mujeres echándole leche a Toquicha de los tres. O sea que ya Toquicha tiene como su sello. Esos conciertos de Toquicha son rarísimos. Son rulles. Me eche de este, está loco. Pero ven acá, y qué maldito, pero ven acá, Dios mío. Ahora tengo yo que mutir a eso, mire. Vamos a traer a Jessica para acá. Dios mío. No, eso es una pregunta. Coño, está haciendo un cintabú aquí. Eso no es un cintabú. Él lo dijo. Dios mío, no se llama, como usted dijo, se llama leche materna. Leche materna. Leche materna. Lo iba a corregir. Pero ha probado leche materna. Se ha hecho inculto. Me imagino que mi mamá me la dio cuando estaba pequeño. Claro, me imagino que mi mamá me la dio cuando estaba pequeño. Dios mío, pero ¿de qué está hablando esta gente? No, hombre, no. Señor, esto ha sido 42 no. Ahí quedé yo bien. Cuando estábamos. Oye, ese no es un tema sensitivo, pero es un tema que le da agua.